¡Ey! Bienvenidos a hacer un nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos con el... El mamadísimo InVíctor Deja de puertes, puntillos El chiquito Bueno chicos, estamos ante el prometido house tour de la casa... Por fin, la casa youtuber Un año, para el que no lo sepa, porque es que después de un año no hemos hecho nada No, algunos shorts Estamos viviendo juntos Víctor y yo, y bueno, iba a venir también Raptor, pero se ha retrasado por el covid Lleva retrasado Lleva diciendo que va a ir dentro de una semana o un año, pues ya vendrá Así que os vamos a presentar la casa Vamos a ver La tenemos muy recogida Bueno chicos, para empezar, antes de enseñaros lo que es la casa, os digo La casa es muy grande y sobre todo tiene un montón de plantas porque está como en la ladera de una montaña, ¿no? Entonces tiene por un lado la puerta del garaje que está abajo del todo y que da hacia un lado de la montaña Y por otro lado la puerta de entrar andando, que está arriba casi, que es esta planta en la que estamos Y que da la calle por ese lado Vais a ver que es esta Entonces nada más entrar por lo que es la puerta, bueno te daos una pala para en invierno recoger la nieve Lo bueno de aquí, chavales, es que podéis cerrar a más ¿Por qué? Yo entro por aquí, está la doble puerta para impedir que el frío de fuera entre hacia adentro Y nada más entrártelo es la lavandería Has pensado que era tu seta El seta puede ser lo último, chicos Pues como es el único sitio de la casa donde el suelo no es de madera, pues aquí tengo la comida para el perro, el agua, sus chuches Aquí guardamos cositas, los abrigos Y nada, la lavadora, la secadora, lo típico, ¿no? Y como cosa curiosa es que también tenemos aquí un desván ¿Cómo se llama? Un trastero Un trastero Pero es aquí esto Esto tenía para guardar los focos, por ejemplo, que no hay que desmontarlos el árbol de Navidad Pues te cabe ahí un dedo Porque esto, claro, es así hasta el fondo No, de hecho tiene más fondo que eso, ¿no? Sí, es igual, es igual, es igual Como es más bajito, pues parece que tiene más profundidad A ver, enséñanos tu seta No, está la zona, no, eso es lo último Ah, vale, vale Está la zona de limpieza, ¿no? Entonces, yendo hacia abajo, tenemos la zona común ¡Oh! ¿Qué es eso? Cuidado, no lo pises Es una fiera ¿Qué es? ¿Un jabalí? Sí, nos asustamos A Willy Perro, chicos, no le gusta nada que le graben O sea, nosotros entraríamos por aquí Claro Y nos recibe una gran escalera, súper de lujo Me encanta Y aquí está el baño para los invitados Aquí podría ser mi setup, pero es un baño Es un bañito súper chiquitín Bueno, ya sí que sí, después de las grandes escaleras Iríamos al área así común Tenemos el grandísimo salón Tenéis que ir hacia allá para que la gente no vea las vistas Vale, me voy Me doy unas pedazos vistas que no quiero que luego me traqueéis la casa Así que no las voy a enseñar Así que, bueno, el salón es enorme, como estáis viendo O sea, me estoy tirando para atrás Vete, vete, vete ¡Zum! ¡Saca zoom! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! Tenemos el salón que es bastante agradable Salón comedor Bueno, la mesa ahora mismo la veréis muy estirada Porque voy a tener amigos dentro de poco aquí de visita Y entonces están todos los muebles en modo XL Son plegables, se pueden coger Entonces, bueno, tenemos sofá, cama por ahí para invitados Justo a tu espalda Esto está muy, muy, es modo chill Aquí está la... Y luego aquí grabamos más de un vídeo Sí, de hecho, aquí hemos grabado con Lina Hacia acá están los vídeos que grabo con el pirata Y también con el de la Playstation Lo grabé aquí Te pusimos esa mesa aquí Y luego aquí tenemos la tele Con el sofá este Que está muy bien Porque es de estos que... Te podías quedar dormido, ¿eh? ¡Joder! Aquí duermen dos O sea, esto lo sacas así Seguro que duermen dos, Mike Seguro que duermen dos A ver, no, no Pero si esto lo sacas así todo Llega hasta aquí, ¿no? Es de verdad, ¿eh? Así de lado Aquí duermen dos Aquí tus amigos, ¿eh? Claro, como no entren dos Mis amigos se van a empezar conmigo Porque los voy a poder dormir al sofá Y ahora que hemos visto lo que es el salón Por cierto, toda la casa está llena de objetos Que a mí estas cosas me encantan Las cosas que son como... ¡Holo, holo! Tu secreto, ¿eh? Yo creo que sean muebles Que como que aprovechan el espacio Y me molan mucho, por ejemplo De hecho, este La que da tele, por ejemplo También tiene ahí sus secretos Este, a ver, tampoco está no sé Pero mola Oye, pero yo... Porque para comer así está bien Y aquí además puedes guardarse billetas Aquí para ver películas por la noche Sí, no lo hemos usado nunca, ¿eh? Cuando me mudé Tengo que decir que yo aquí Con el Johnny y el Sparta Que inauguramos la casa, por así decirlo Estoy viendo series y cosas Ya no volví a usar más el salón Ha pasado un año Qué triste, qué triste Bueno, por cierto Os he dicho que tenemos una chimenea Que no hemos usado nunca ¿Hay algo que ya hemos usado más de una vez? Pocas cosas Yo en ese sofá me he sentado dos veces En ese Y bueno, la cocina Es una cocina un poco vieja Igual un día decidió reformarla Está todo guapa, loco Sí, sí Pero igual un día decidió reformarla Tiro esa... El muro que tienes tú detrás Y lo junto con el comedor Y como una isla Qué locura Pues sí Como podéis ver está llena De un montonazo de cosas Porque hace poco estuve aquí el Pirata Estoy grabando Dinos, por ejemplo Cosas de comida ¿Qué es de lo que más tienes? ¿De lo que más tengo? Chocolate Chocolate ¿Qué? Dios No, yo es que tomo muchas cosas dulces Y también mucha fruta Luego por aquí te dos Todo esto Ya he dicho Que como van a venir amigos míos Pues tengo aquí montado Toda la fiesta ¡Hola chaval! Lo tengo... Mira, mira aquí Dios Tengo todo preparado para la fiesta Dios Y bueno, y nevera La nevera es normal Aunque tiene una cosa guay La nevera Mira Para sacar bebidas Sin que pierda calor Tiene este... Madre mía Entonces yo sí que una Coca-Cola Lo tengo así fácil Está bien, es un detalle Me gusta, me gusta, está opé Estos detalles me gustan Está cheto Cosas raras que tiene esta cocina Digo, eh ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo entiendas Para cortar el salchicho No lo entiendas, Mike No me portaría mal, te lo juro La gente se va a preguntar si cocinas mucho Uff Oye, no te creas, ¿eh? Algo, algo Lo he usado más de dos veces Mira, a veces cocino Suelo tirar mucho a domicilio Pero de vez en cuando hago alguna cosilla Y además yo sé cocinar Lo que pasa es que por pereza Y falta de tiempo no suelo cocinar Estamos, para que suboquéis Delante de la puerta principal, ¿vale? Donde hemos empezado antes Ahí Puerta principal Subiendo las escaleras Subimos escaleras Tenemos mi cuarto Y otro lo voy a dejar para el final Mike Es que está muy OP Vale, vale Vamos a seguir subiendo Porque vamos a ir a donde va a vivir Raptor Cuando venga Vamos, vamos, vamos Esto es lo que le espera a Raptor A ver, realmente esto No sé ni si desearlo Es un cuarto de baño Que no se va a usar Porque está pensado para esta habitación Sí, el baño otaku El baño otaku Que realmente no se va a usar Y esto sería El estudio o habitación de Raptor Lo que él decida Madre mía Es súper espacioso Súper increíble A ver, tampoco es muy grande Pero claro Él decidirá que quiere tener aquí Si setup o habitación Yo en mi caso pondría habitación Porque mirad luego lo que tiene aquí Que tiene una suite O sea, Raptor tendría media casa Más Es el que más tiene Pero tiene que subir Aquí, chicos Que esto sí que está Súper, súper increíble Esto es la pedazo suite Locura Vale Es una habitación así matrimonial Que tiene además aquí Su propio cuarto de baño Y este es el que va a usar Obviamente No el otro Como mola, chaval Sí, sí, sí Y luego además Bueno, aquí Espacio Papo es su tele Por eso yo creo que aquí por ejemplo Aquí podías vivir tú, ¿eh? Sí Es la habitación del rey Sí, sí, sí Estuve cuando me mudé aquí Me costó mucho decidir Qué habitación me quedaba Y... Pues claro, es que esta Aquí te pones una mesa Por ejemplo Y tienes un pedazo de estudio Está guapo, está guapo Pero claro, ¿qué te hizo decidir? Ah, cuando bajemos lo veréis Espectacular Aquí tienes su propia terracita En terraza le ganas tú, ¿eh? Sí, sí En terraza Si tiene aquí una terracita agradable Para tomarse aquí unas cosas así Seguramente también va a salir bastante aquí Yo creo que nunca Bueno, y ahora que habéis visto Lo que es la habitación del rey Pues aquí tienes armarios y tal Porque está todo vacío Tienes bastantes armarios, sí Y luego que seguimos para arriba Estaría el ático Vale, que claro Arriba siempre que está ¿Qué es lo que está arriba? Mi dignidad No, en España Es paquita Arriba siempre está la paña Bueno, tenemos un sofá cama Que leches que hay Es una mosca Es una mosca gigante muerta Una mosca A ver, pruébala Una araña Pruébala Bueno, aquí tenemos la biblioteca Técnicamente es para tener aquí Los libros de los compas Que ya no se tienen de meterlos Que los podéis comprar si queréis Y luego por otro lado Pues este es un sofá cama Que cuando vienen invitados Y no los quiero tener muy lejos Pues está bien Después dejar ahí Como dato curioso Este fue el primer mueble Que llegó a la casa cuando la compré Pues aquí has dormido tú o no? Sí, entonces claro La primera noche que pasé en esta casa La tuve que pasar aquí Madre mía Aquí la pasé Vamos para abajo ¿Te imaginas que tiro el móvil? Sí, ¿no? Para abajo Bueno, volvemos a mi planta Esta sería mi planta Entonces por aquí Vamos a pasar a mis aposentos ¿Qué dices? Ha llegado el momento Lo primero Tenemos por aquí El cuarto de baño Que es básicamente la razón Por la cual Esta es mi planta Y no la otra Tenemos bañera La lucha de Mike Crack A ver, puedo tocar Cuidado, eh Cuidado, no me la infectes Lo sabemos Ahora sí Te has robado la cama Spoiler, spoiler, spoiler Después de la cama de Willy Sí En realidad es la mía Pero es que es un tamaño Que me sienta muy cómodo Pensad que vivo solo Claro Entonces claro Si es muy grande Que voy a estar rodando De un lado para otro Cuando duermo Me gusta Entonces duermes en esa otra Y aquí está el vestidor Una cosa guay de esta habitación Es que este piso Es todo domótico Desde aquí puedo controlar Las luces Los colores Las temperaturas El brillo La temperatura De la casa Yo por ejemplo digo Ok Google Enciende el vestidor Y se enciende Y le puedo decir Que lo ponga más alto El brillo Menos De hecho Bueno Tengo un sensor aquí Que cuando paso Pues también Lo tengo todo muy Está muy guay Todo muy domótico Entonces Bueno el vestidor este Es el sueño De toda madre Tiene bastantes cosas Cuando a mi madre Le dije Que quería irme para arriba Porque tenía más espacio Para hacer el estudio Me quiso matar Dijo Pero si te hagas un vestidor Digo Es que si no tuviese el vestidor Sería la mejor habitación Del mundo Aún así Yo siempre te veo Con la misma camiseta Tío Date curioso Esto lo tenía todo En el baño Pero lo he quitado Para hacer el video En la bañera Tenía colgadas Todas estas camisetas Que es que yo Me las pongo Para grabar Una escena De un short De un minuto Y luego me la quito Pero me pongo Otra más cómoda Más fresquita O porque quiero grabar Varias videos Y no para hacer un cerro Pero son las que más usas Al final Esta no las usas nunca Me la pongo para grabar Yo siempre te veo con esa Esta Claro porque Me la pongo para grabar Y esto pues por ejemplo En el estudio Esto es el estudio Esto a partir de aquí Mira pasa pasa Aquí cerramos Y ya tenemos una zona Súper insonorizada Donde el audio es muy bueno Tiene hasta aire acondicionado Es la única parte de la casa Con aire acondicionado Sí Y aquí pues por ejemplo Digo ok Google Pon el setup en color rojo Ahora sí Está guapo Está guapo Muy guapo Ok Google Apaga todas las luces No sé más que caso Mira lo ha hecho 29 luces Ok Google Enciende la luz del estudio Todo esto obviamente Lo digo Sí cállate Lo digo así Para hacerme un poco el chulo Pero obviamente Lo puedo controlar todo Con sabes Como los pobres Como yo Como todo el mundo Bueno setup Que os voy a contar A ver Antes de pasar Lo que son los ordenadores Y todo lo del fondo Tenemos Aquí Importante Un SAI Vale Esto es un generador Sirve para que Si se corta la luz Esto sigue dando energía O ordenador Entonces yo si estoy editando algo No se pierde Porque no se apaga en seco Sino que Tengo unos 10-20 minutos Para yo guardar el proyecto O lo que sea Además protege De las subidas y bajadas De tensión Al ordenador Al router Luego tenemos aquí también Un NAS Que es un disco duro Que está en la nube Que son 16 teras Para hacer copias de seguridad Y cosas así Todo lo comento Porque siempre esto Lo ve gente Que a lo mejor tiene curiosidad Puede decir ¿Cómo es el setup De un youtuber profesional? Pero un momento ¿Y eso qué es? Esto es el anti-willy perros Anti-willy perros Anti-willy perros Cuando se mudó Ni casa Tenía un fetiche Por morder los cables Del internet Solo los del internet O sea No se electrocutaba Al cabrón No te dejaba ni uno Claro Entonces Pues me puse esto Para protegerlo De los cables Especialmente Porque a ver si se me vale Ya pasando al ordenador Pues tenemos por aquí Vente para acá si quieres Voy, voy, voy Esto es lo que veo yo Cuando estoy Me siento youtuber ya Vale Entonces bueno Yo uso un setup Con tres pantallas Porque muchas veces Estoy aquí pues con el editor Y luego necesito Pues ir arrastrando Pistas de audio Archivos y cosas A la línea de tiempo Entonces Para esas son las otras pantallas Y bueno Cuando estoy en directo También es muy útil Porque una tienes el chat Otro gameplay No me voy a decir Chaval ¿Pero y eso? ¿Cuántas stream deck tienes ahí? Pues tengo Tienes 5.000 botones Mira aquí tengo otra ¿Este qué es? Tienes 5.000 botones Esto para los directos O sea Bueno también Sabes que puedes programar Con todo esto Las luces Y un montón de cosas O sea Se puede integrar Con lo que quieras Pero si Al final las uso Para los directos Para los cambios de voz Claro Tenemos también La mesa de mezclas De sonidos Para subir o bajar El sonido del juego De mi micro Y tal Cuando estamos en directo También Bueno La webcam es lo único Que no tengo algo Super mega pro Es la Logitech Brío Es muy buena webcam Pero es una webcam Claro Es 4K Sí O sea Es la mejor webcam Que existe Pero no deja de ser webcam El micrófono es el Rode Que siempre tengo Y luego cascos Pues ahora mismo Estoy con unos inalámbricos Que son de SteelSeries Que lo bueno que tienen Es que no os necesitan Enchufar nunca Porque tienen una batería Que es reemplazable Entonces yo Si esta se gasta Pues simplemente vengo aquí Que esto es como el receptor Saco una que se estaba cargando ¿Vale? Y dejo la otra Y entonces siempre Tengo una batería Full cargada Y no tardas nada 5 segundos en cambiarla Y no tienes que estar nunca Con los cables Vale Luego compararemos Con mi setup Con mis auriculares Oye por cierto Si estoy viendo los cascos del móvil Cállate Mira y esto Esto lo saco ayer Ayer me tuve que quedar Hasta las 7 de la mañana editando Entonces vale Estrés Estas cositas Lo recomiendas Luego tenemos yo que sé Por aquí Un móvil que estoy probando Para enseñaroslo De Red Magic Entonces por aquí El teléfono personal El iPhone que es con el que estoy grabando Que tiene muy buena cámara Y nada Luego ya pues por aquí Pues cosillas en plan típicas De papelería Para apuntar cosas Impresora Y bueno Lo que veis El decorado Bueno y luego También como dato Aquí tengo Un botón de plata Y de oro Del canal de fans Que ni lo has abierto Que algún día Algún día Es que no sé dónde ponerlo Algún día lo abriré Y por cierto Tenemos también un botón de plata Del canal de fans Pendiente de sortear Que cuando fuimos A llegar a los 100.000 Dije Venga va Para cerrar a los 100.000 Sortearé la placa Pues Aún está pendiente No me he olvidado Vale Para que no me llame mentiroso Pues bueno Ahora que hemos visto el setup Vamos a ir a ver Lo que es la terraza Ah bueno espera Primero la mía Claro Yo también tengo terraza Como soy muy nocturno Tengo un huevo de cortinas Wow Que guapa A ver esto Aquí tenemos mi terracita Que esto ahora en verano Bueno ahora ya es que hace demasiado calor Pero cuando no hace tanto calor Pues aquí Se está muy bien Y sobre todo a Willy Pues le gusta estar por aquí Mientras yo edito Esta aquí En la camisa Porque esta sí que la usas más Esta no Esta es la que digo Que no he salido aquí nunca Hice unas stories aquí en Squeak Aquí para tener luz natural Nada más Bueno y aquí creo que podemos ver a la bestia Uy Uy bestia Ven aquí toca Ven aquí Ven aquí ¿Qué pasa? Aunque venga con pinta de perro maltratado Tiene mucha pinta de perro maltratado No es nada maltratado Nadie le ha puesto la mano encima en su vida ¿Qué pasa? Nunca le han hecho nada Es que no le gustan las cámaras O sea el perro no le gusta Lo sabe porque sabe que en cuanto estamos grabando Nos ponemos a gritar Sí, sí, sí ¿Pillará las llaves? O irá a comer Bueno aquí estaremos en la terraza Lo mismo de antes La mesa esta es plegable Por así decirlo O sea Está abierta al máximo Está así al máximo Porque van a venir amigos Tenemos aquí una barbacoa Y aquí esto está en obras Porque se nos petó una tubería Sí Y han estado ahí picando Pero bueno Tienen que arreglar Se nos inundó la casa entera Pero está bien Estaba pensando Que me dio una idea De poner aquí a lo mejor un jacuzzi En esta parte Un jacuzzi La terraza realmente no se usa para nada Claro O sea que vas a hacer aquí Y jugar al fútbol Claro, no, no Esto solo es para Willy ahora Un jacuzzi así más o menos Estos de cuatro personas Pero en invierno aquí puede hacer mucho frío Para el jacuzzi, ¿no? No, porque justamente el agua se calienta Pero me tenías hasta la cabeza bajo el agua Ya, eso sí Bueno, a ver Esto es muy bien Es una idea Igual no llego a hacerlo nunca A ver, pausarla dos veces está bien Bueno y por aquí Yendo hacia abajo Vamos a lo que estaría por debajo del salón Que es el cuartito de Invictor Aquí cuando no tienes muchas visitas Pues tienes que Venga, aquí todo es un hueco para guardar leñas Se nota mucho que usamos la chimenea ¿Has habido alguna vez ahí? Eh, no No Pero porque comer Mirando una pared así como ¿Y dónde comés? Curiosidad ¿Dónde como? Como en la zona importante Ahora en cuanto vea En la business zone Es que cuando veáis la silla Vais a ver dónde como Casi que he podido decir Que cago en la silla Ven, ven, ven No lo dejaremos para el final ¿La tienes rota? No, la tengo tapada Debajo de este colchón Está la verdadera silla de Invictor Está destruida chavales ¿Por qué no la cambias cutre? No hay presupuesto para cambiar la silla No hay presupuesto ¿Dónde se están yendo todos los ingresos de YouTube? En la cocina Que me gusta mucho comer Bueno, entonces aquí veis el setup Que lo estáis viendo Y ahora nos iremos a la zona de verdad Esa es la zona de vida Salón, cocina, comedor Y aquí tenemos un gran pasillo Unos armarios Sí Tenemos aquí un baño Cuarto de baño Cuarto de baño Ahí está Y luego tenemos aquí La habitación La habitación Ostras Oye, yo la recortaba más pequeña Sí, sí, sí Aquí además he instalado otra mesa Para cuando viene mi novia y tal Que pueda estar ahí trabajando Claro Como dato curioso Hay veces que veo una sombra aquí Y es Willy Perro Es Willy Perro Desde aquí De hecho, si lo llamas Vendrá Willy 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 Sí Sí, ha venido Ha venido por donde no es Pero ha venido Pero cuando quiere Se pone ahí y ladra La rapilla También ladra Yo pensaba que te lloraría En plan Llora, llora Es más llorón que ladrón Sí, sí, sí Ah, por cierto Y antes de bajar hacia el gimnasio No has enseñado la terraza A ver, no he enseñado Tiene terraza A ver, vamos a poner un parasol Para que no se vean las vistas Y dos accesos a la terraza A ver Tenemos este primer acceso por aquí Buah, qué bonitas piernas tienes, Víctor ¿Te gustan? Y aquí está la mesa de desayunar ¿Sabes? Aquí desayuno, como, ceno ¿Y en invierno también? En invierno también, pero con chaqueta Vale, y ahora vamos a pasar hacia abajo Seguimos bajando A recordar, ¿vale? Nosotros entraríamos a la casa Desde, bueno, Víctor Desde ahí directamente queda la calle Y yo desde la... Saldría a la terraza y bajaría por aquí Y bueno, seguimos bajando por aquí Y aquí tenemos la habitación de invitados Que la hemos reformado O sea, esto aquí antes no había Nada útil Era un trastero Esto está mucho mejor, la verdad Claro, entonces hemos puesto un sofá cama También una cama hinchable por ahí Tenemos aquí Una mesita comedor Y aquí, bueno, pusimos un cuarto de baño Que antes no estaba Que es rollo eso Para las visitas Y también, pues, si vienes del gimnasio Y te quieres duchar aquí Y bueno, aquí tenemos la parte favorita de Víctor Que... Lo usé una vez Porque él me obligó Y no lo voy a usar nunca más Es verdad Hoy no te escapas Pero es un montón de maquinitas De estas De típicas A ver, está guapo, ¿eh? Mira, mira O sea, que puedes hacer de todo Mira en esto Y aquí, por si alguien se lo pregunta ¿Qué hay detrás de la puerta? Nada, esto es fontanería Es para calentar el agua Y tuberías y cosas O sea, eso no es de estar Y bueno De aquí Podemos ir bajando al jardín Que es territorio de Willy Es verdad La mitad de la casa es de Willy, ¿vale? O sea, eso hay que entenderlo Las cosas son como son Entonces, tenemos por aquí El pasillo de Willy Hacia el cual se va la ventana de Víctor El pasillo de Willy Claro Por aquí va rodeando Y va viendo todas las ventanas Entonces va a despertar a Willy Incluso se ha llegado a subir por aquí Ha entrado a la casa por aquí también Es un crack Es Willy Y nada Por aquí se nos ha caído un árbol Y aquí se nos ha caído un... Es que era así Esto realmente serían territorios de Willy O sea, yo le suelo dejar la puerta abierta Y él pues viene aquí a ladrar a los gatos A la gente que pasa Y a vaciar la vejiga de vez en cuando Y bueno, ya por aquí Si bajamos Esto sería la otra cara de la montaña, ¿no? O sea, hacia ese lado teníamos la puerta Que quedaba a un lado de la montaña Y hacia este lado Pues está el garaje Que esto, bueno, realmente Es más feo de enseñar Así que tampoco está nada O sea, es un garaje de dos plazas Están las ruedas de los coches de verano e invierno Y nada Y luego está lo que sería el garaje Con... De toda la vida Puerta que se abre con el mando Y sales y entras y aparcas Un garaje Un garaje De los de Minecraft Pues si alguno De los de Minecraft De los de Minecraft Bueno, chicos Pues hasta aquí la casa Se ha sido muy lioso Perdonadme Yo lo he intentado explicar Es que es complicada la casa O sea Es que es complicada Es sencilla Pero es que son muchos pisos ¿Sabes? Porque así son las casas aquí en Andorra Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Perdonad por haber tratado tanto Si dais mucho apoyo Y mucho like Pues le haré a los compas Para que vengan aquí Y jugar un escondite Que ya veis que hay huecos de sobra Y nada Nos vemos la próxima Adiós Adiós Eh, por cierto Recuerda que si te has quedado con ganas de más Estoy subiendo vídeos súper divertidos Casi todos los días a Gamestreet Haz clic ahí En el cuadradito Venga Que te lo vas a pasar súper bien Y además me apoyáis un montón Dejándome 5 estrellas Y suscribiéndoos Para recibir notificaciones Cada vez que suba vídeo